Bueno, ¿volvé de titular? Todavía no confirmó el equipo, en la última práctica me puso para los titulares, pero bueno, al parecer sí. Si no cambia nada para mañana, al parecer sí. Bueno, ¿pasó la bronca de esos dos puntos que se perdieron el otro día? ¿Lo están analizando? Sí, 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 la bronca quedó el día del partido. La verdad, sí, aprovechamos una oportunidad única, pero bueno, sabemos que quedan tres partidos, tres finales, y todavía creemos que depende de nosotros, así que yo creo que si sacamos estos tres partidos, vamos a estar en esa final. Obviamente el objetivo es sumar los nueve puntos. El objetivo es claro, es sumar los nueve puntos y bueno, disputar esos últimos dos partidos que faltan. ¿Qué se habló de Muñiz? ¿Qué se sabe? No, de Muñiz es un equipo que defiende con una línea de cinco, tiene delanteros que por ahí no llegan a cubrir, a bajar, así que es un equipo duro, que bueno, que vamos a tener que tratar de sacarlo adelante. Como siempre la idea es salir a atacarlo. Como siempre la idea es fija, la nuestra, es ser protagonista, salir a atacarlo, y bueno, tratar de dominar el partido para poder hallar los tres puntos. Están haciendo una campaña extraordinaria, uno ve los números, 19 fechas sin perder, algo inédito. Sí, 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 la verdad que lo que hicimos este año es muy meritorio, nos da mucha bronca también que por lo que hemos hecho no estemos ahí arriba del último, primero digamos, solo, pero bueno, tenemos fe en que se nos va a dar. El sueño y la ilusión hasta el final. Hasta el final, sí. Gracias.